Hace unos días se estrenó el remake de la serie Rebelde, sin embargo esto ha causado mucho escándalo debido a los malos comentarios de uno de los integrantes. Y es que Sergio Mayer Mori se ha encargado de dejar en mal a la serie, pues recientemente le preguntaron sobre su experiencia como actor en RBD, a lo que él de una despectiva manera dijo que simplemente había accedido al papel porque necesitaba el dinero para viajar y mantener a su hija, pero que en realidad para él no significó nada y que ni siquiera le gustaba, pues comentó, no sentí ninguna sensación con el uniforme puesto, al principio estuve nervioso pero con la ayuda de mis compañeros empecé a entrar en confianza, el estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actúo. Te voy a ser 100% honesto, no quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso no hay impresión ni expectativa de nada, porque mis prioridades son otras. Me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales. Cuando me quedé en Rebelde me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando. Obviamente todos los fans de la serie empezaron a criticarlo, ya que prácticamente lo dijo como si lo hubiera hecho porque no le quedaba de otra, pero que si tuviera otra oportunidad en el momento preferiría no estar en Rebelde. Y es que anteriormente ya había hecho este tipo de comentarios en contra de la serie, pues cuando se dio la noticia de que estaría, dijo, si estoy haciendo el proyecto, si estoy haciendo RBD, así las tengo que cantar por contrato, pero odio a RBD, no me gustan las canciones, esa es la realidad. Por lo que en ese momento le empezaron a llover críticas y comentarios de que entonces mejor no participara, e incluso comenzaron a pedir en redes sociales que la producción lo sacara del proyecto. Y uno de los que estuvo de acuerdo con los fans fue Cristian Chávez, quien en un video le contestó a Mori diciendo, oigan, qué triste decir que odias algo que tantos amamos. Y es que esta serie es una de las favoritas por el público y sin duda los protagonistas de la primera cinta siempre la recuerdan con mucho cariño, y por ello es que no les gustó para nada el comentario de Sergio. Y es que en esa ocasión Mori ofreció una disculpa diciendo, tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. Quiero pedirles disculpas a todos y a todas las fans de Rebelde y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó, me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado, les prometo que estoy aprendiendo de ustedes. Y en ese momento se dijo que sólo había pedido disculpas porque apenas comenzaban las grabaciones y podía perder su trabajo. Y ahora que has escuchado los nuevos comentarios que dio Mayer Mori hacia la serie, ¿crees que de nueva cuenta vuelva a pedir disculpas por lo que dijo y así no poner en riesgo su actuación en la segunda temporada? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!